Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue Paquita me pego allá vos, ahora me pongo a beber Paquita me pego allá vos, ahora me pongo a beber Me le dice Alicia Díaz, que sufro y tenga paciencia Me le dice Alicia Díaz, que sufro y tenga paciencia Que si acaso no sabía, que yo era un sinvergüenza Que si acaso no sabía, que yo era un sinvergüenza Bonita tu casa de palma, bonita su varazón Bonita tu casa de palma, bonita su varazón Bonita quien vive en ella, prenda de mi corazón Bonita quien vive en ella, prenda de mi corazón Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue Paquita me pego allá vos, ahora me pongo a beber Paquita me pego allá vos, ahora me pongo a beber Se lo juro Llévatela, llévalate Yo me voy pa'l guamo pa'l guamo pa' gozar Con esa negrona buena, quien no sale a vacilar Vacílala Yo me voy pa'l guamo pa'l guamo, pa'l guamo, porque Alicia se me fue El merecumbe voy a bailar, el merecumbe voy a gozar Yo me voy pa'l guamo pa'l guamo, el merecumbe voy a bailar Con esa supercombo mi negrona, yo te invito a vacilar Voy, 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 voy Gracias por ver el video.